hola y bienvenidos a unitecno en este vídeo vamos a estar hablando de la gcam cómo funciona cómo descargarla y cuáles son los resultados las comparaciones que esta aplicación nos puede brindar a la hora de tomar fotografías si quieres aparecer en uno de mis vídeos mandando salud lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal y seguirme en instagram nada más me mandas una foto de que estás suscrito a mi canal por instagram al privado y listo ya tú pones lo que tú quieras poner y apareces en el vídeo al final sin nada más que decir veremos con el vídeo ok primero con esta gcam es una aplicación donde podrás mejorar la fotografía es una aplicación de cámara normal sólo que va a tomar fotografías un poco mejor a las que las toma tu celular propio esta aplicación lo que hace es aumentar lo que es un poco más los colores y el detalle en la fotografía entonces van a quedar bastante buenas esta aplicación que incorpora con diferentes modos como por ejemplo lo que es bueno la fotografía normal modo retrato visión nocturna de vídeo y otras opciones más como foto esférica esa es tomar una fotografía en 360 cámara lenta un timelapse y también una panorámica aparte eso las fotografías normales aquí les va a poner una comparación vaya que si se ve la diferencia la diferencia en mucha la comparación de la fotografía normal con el celular y con esta gcam y es que como ustedes pueden observar el nivel de detalle y colores en la gcam es mucho mejor en la cámara del teléfono normal hay ciertos detalles que se ven un poco borrosos y las y los colores un poco más apagados pero con la gcam el nivel de detalle es muy fino la verdad es que coge cada detalle de la fotografía y lo pone bastante bien aparte que los colores son más más brillantes más llamativos para la fotografía en cierto modo toma fotografías muy buenas encuentro que es cámara normal y creo que va a funcionar bastante bien es pro esta aplicación con diferentes dispositivos y me ha funcionado en ambos por y ahora sí después de estas fotos que les he enseñado de comparación de la gcam con la cámara normal vamos a ir a los pasos a seguir para descargar la aplicación esta gcam y bueno lo primero que tienen que hacer es ir al link en mi descripción y ahí estaré poniendo el link de donde lo tienen que descargar una vez de que ya ustedes entran al link que le van a dar ahí los va a mandar a una página una una vez ahí ustedes van a ver de que hay un montón de descargas de links de palabras de letras y tienen que descargar una en específico que va a ser la siguiente como ustedes pueden ver hay un montón de links un montón que dice gcam gcam y un montón pero infinidades aquí de de links y bueno pero ustedes tienen que ir solamente a uno y tienen que ir a eso se va a bajar un poquitito y aquí les va a aparecer lo que dice gcam 7.3.08 guión bajo un nick 05 v 1.2 apk un nick 05 2020 0307 change de log es a ustedes que hay que les estoy marcando es la que tienen que descargar ustedes le dan ahí donde dice gcam en la parte azul y le van a decir que quiere descargarlo usted la dará descargar y va a empezar pues a descargarse en la apk una vez que ya esté descargada les va a parecer que si desean instalarlo le dar instalar y listo ustedes van a buscar la aplicación que se llama cámara así se llama esta aplicación de gcam entonces ustedes van al cabón de aplicaciones de su celular y le dan en cámara y una vez ya les entra lo que es la gcam pueden configurarla aquí arriba como por ejemplo el flash que si quieren movimiento temporizador entre otros como gestos y otras cosas más aquí como por ejemplo vídeos en 4k timelapse estabilización de vídeo y muchas cosas más lo pueden configurar en esta aplicación obviamente van a ver dispositivos no compatibles con esta gcam pero al menos en los que yo probé funciona bastante bien una 20 una 70 y en otros diferentes dispositivos va súper súper bien esta aplicación espero que la mayoría de personas que intenten descargar esta apk les funcione para que si puedan mejorar sus fotografías así que no sería la gcam que les traería esta información cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios si les funcionó si les pasa algo trataré de ayudarlos pero si no pues hay diferentes opciones de gcam como ustedes pueden ver en esa lista y tal vez pueden ir probando con alguna pero la que a mí me funcionó en lo personal es esa que yo les enseñé y me va de maravilla este esta gcam para el dispositivo es que bastante satisfecho con esta aplicación ya que funciona bastante bastante bien entonces hasta aquí quedaría el vídeo espero que les haya gustado informado que lo muchísimo más importante recuerden suscribirte para no perderte ningún vídeo de tecnología sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo